Porque les veníamos contando que hay un montón de actividades en este fin de semana largo y además sumamos una actividad nocturna que tiene que ver con la noche de los museos abiertos donde puede uno ir, recorrer, conocer, ir a uno, ir a otro. De hecho nosotros estamos con Gabriela Peralta en uno de los museos de Rosario para que nos cuentes Gaby un poquitito esta experiencia. Antes de contarte todo lo que se prevé para esta noche de 18 a 24 horas te quiero mostrar esto, Sonia. Tengo el mapa. ¿En qué consiste este mapa? En una entrega que se realizará a todos aquellos que participen de la noche de los museos porque no solamente tienen el recorrido completo con todos los horarios y toda la oferta cultural que está prevista, sino que además te lo van sellando a medida que te vas acercando a algunos de los espacios culturales que previó la ciudad en este marco de la noche de los museos. Por lo tanto es un planazo como podrán ver y tendremos a conocer detalles. Por eso nos vinimos hasta el museo de la ciudad donde se encuentra con nosotros Ricardo Balquinta para contarnos más detalles. En principio estamos en una de las salas. ¿Qué tenemos para observar aquí, Ricardo? Bueno, primero, antes de contar lo que tenemos para observar acá, para nosotros es una gran, pero gran, gran alegría este acontecimiento en el año que es un esfuerzo de un trabajo sinérgico y conjunto entre la provincia, el municipio, por supuesto, Secretaría de Cultura y Educación, instituciones privadas de la ciudad de Rosario que nos juntamos para celebrar la democracia, para celebrar la cultura y el encuentro en esto que es Noche de Museos Abiertos. Pasa mucho que la gente a veces no se acerca a los museos porque no sabe qué se puede encontrar allí y dicen que hay arte, bueno, hay un poco de todo. Mirá, acá vemos una figura de nuestro escudo que la verdad es conmovedora y además con un detalle muy marcado respecto del significado del mismo. Sí, en esta sala, nosotros en el Museo de la Ciudad de Vladimir Mikhelevich, aquí frente al hipódromo, tenemos una muestra que se llama Yo soy de donde hay un río en donde ponemos en escena la historia de Rosario o fragmentos de la historia de Rosario y este escudo es el disparador para pensarnos, ¿no? Para pensar su río, su puerto productivo, los laterales, las edificaciones. Estamos hablando desde finales de 1800, va, mediados de 1800 hasta esta parte en que nos constituimos como gran ciudad. Y lo que ponemos en juego aquí en esta muestra, donde yo soy de donde hay un río, es la presencia del Estado para transformar el territorio en que habitamos. Eso es lo que queremos contar con mucha pasión, el equipo de historiadores y educadores. Si hablamos de transformación, te digo que veo algunas fotos que tienen que ver con el pasado no tan lejano de nuestra ciudad y, por supuesto, nuestro monumento nacional a la bandera que lo podemos ver en esta suerte de maqueta en tamaño disminuido. La verdad que uno lo conoce y dice, nunca lo puedo ver así en esa amplitud porque parece que no terminara nunca esta nave, sin embargo, aquí lo podemos apreciar. Y después en los laterales, a medida que uno va recorriendo el museo, se encuentra con imágenes que tienen que ver con el pasado de esta ciudad. Un pasado que también conmueve porque no solamente tiene que ver con la participación de los hombres sino también de las mujeres, como podemos observar aquí, trabajando muy cerca del río. En este sentido, ¿qué es lo que nos ofrecen como mirada a esta foto? Bueno, la muestra pone en valor el valioso y poderoso archivo fotográfico que tiene el Museo de la Ciudad y esto forma parte de nuestra colección. Nuestros curadores, investigadores e historiadores que hay aquí en el museo trabajaron cuidadosamente para seleccionar este conjunto de imágenes que narran el siglo pasado que formó y que nos constituye como historia. Y hay varias salas, no las podemos recorrer todas por una cuestión de tiempo. Además no queremos spoilear parte de lo que se expondrá en horas de la tarde y noche en este día feriado. Pero lo cierto es que estas otras en las salas que son imperdibles. No solamente porque te podés encontrar con elementos de gran antigüedad sino además con obras que son maravillosas. ¿De quiénes son estas obras? Bueno, en este narrar la historia de Rosario nosotros pusimos en valor y queremos poner en valor que Rosario antes de tener este nombre estuvo habitada. En estas regiones vivieron comunidades de pueblos originarios como es la cultura chaná. Hoy que solo queda un representante de esa comunidad. Y lo pusimos en valor mostrando las producciones simbólicas y materiales que hicieron esa comunidad. Y en diálogo a estos objetos prehispánicos nos encontramos con tres obras increíbles de nuestro pintor Domínguez que es el pintor de las islas que es un exponente de la pintura del litoral y por sobre todas las cosas la escena de nuestro Paraná poderoso que está acá frente a nuestra ciudad. La verdad que la invitación está hecha. Es bellísimo lo que le puede ofrecer el Museo de la Ciudad. Pero además todos los museos. Miren lo que es el listado de todos los museos que estarán abiertos con distintas propuestas que no solamente tienen que ver con la visita a los mismos sino además también con la presencia de música y de algunos condimentos extras que siempre se suman a modo de sorpresa. En ese sentido la invitación para todos los museos, ¿cómo está previsto? Bueno, desde las 18 hasta las 0 horas estos más de 35 instituciones culturales, sobre todo museos, van a estar abiertas en la ciudad. Como dijiste vos, en cada una de ellas va a haber presentaciones, presentaciones de libros, presentaciones de muestras. En el Museo Esteves de nuestra querida ciudad de Rosario, nuestro querido Dante Taparelli va a inaugurar su muestra. Y ahí enfrente, en el Palacio Municipal, esto también es una joyita porque es casi inédita esta experiencia, el equipo del Museo de la Ciudad junto al equipo de Intendencia y a través de un trabajo de investigación de la historiadora Alicia Mejías, eso es importantísimo, muy importante porque nuestros historiadores hacen al contenido de nuestros espacios, vamos a abrir las puertas por segunda vez del Palacio Municipal en un recorrido exquisito, guiado con contenido histórico y experiencia poética. Pero no cuento más porque la idea es que puedan ir y visitar, recorrer los espacios. Hoy es una oportunidad increíble para apropiarse del espacio público, para recorrer la ciudad y disfrutar de esta experiencia increíble de cultura y educación en el territorio de Rosario. Tal cual. Como verán, está hecha la invitación, la verdad es que es súper tentador, sobre todo, conocer el Palacio de los Leones desde otra mirada, no la administrativa, sino más bien conociendo su historia y haciendo un recorrido entre todos esos sectores tan bellos que tiene nuestra ciudad y que tienen que ver con la cultura, con lo que se ha construido a lo largo de años. Ahí está, a partir de las 6 de la tarde con entrada libre y gratuita. Muchas gracias, Gaby, y agradezco también a Jelen Entrevistado. Hasta luego.